¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Todo se puede lograr Todo se puede alcanzar No existe nada imposible Para el que sabe luchar No se puede tener No se puede saber Hoy puede estar en tus manos Lo que buscabas ayer Poco a poco Como gira la tierra Poco a poco Como sale el sol Poco a poco Como pasan las penas Poco a poco Como nace el amor Todos queremos llegar Todos queremos triunfar Y el mundo es solamente Para el que sabe luchar Poco a poco Como gira la tierra Poco a poco Como sale el sol Poco a poco Como pasan las penas Poco a poco Como nace el amor Poco a poco 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 Claro que sí No hay que desanimarse ¡Espera! Cógeme sitio Voy a hacer una llamada Cuanto antes empecemos Mejor Vale Hola ¿Qué hay pareja? Hola Hola Hoy vengo acompañado ¿Algo nuevo? No, nada Bueno, sí Tengo representante Me oyó cantar En una agencia Y se ha empeñado En hacerme famoso Formidable Tu recién estrenado Agente No será por casualidad Un sujeto llamado Jorge Sí Sí se llama Entonces tenemos algo en común ¿Quieres decir Que es tu representante? Aunque en su vida Me ha vendido un solo cuadro Jorge continúa siendo Mi marchante Es un muchacho Que no tiene demasiada suerte Nuestro hombre No estaba en su casa Me alegro de veros ¿Hay alguna novedad? Nada Este país está saturado de pintura No se vende ni un dibujo ¿A quién has llamado? Ya te habrán dicho Que de todo lo que digo La mitad de la mitad No he querido engañarte Cuando te he asegurado Que contigo se puede hacer algo Es que lo pienso así Naturalmente No te preocupes La verdad es que hasta ahora Todo lo que he emprendido Ha resultado desastroso Pero algún día Dejará de ser desastroso Lo mismo piensa él Cuando está borracho Estoy de acuerdo con Rafael Un día todo empezará a marchar bien Por supuesto que sí Por mi parte Sueño con un gran éxito Y cada día Lo veo más cercano Yo sé quién es el hombre Que nos puede ayudar Acabo de llamarle por teléfono Pero me han dicho Que no estaba en casa A lo peor es que No ha querido ponerse La representé durante algún tiempo Y todo fue bastante mal Está hablando de Juan Albor Es un músico que trabaja En la publicidad Hace canciones que firman otros Un talento desaprovechado Te escribiría las canciones Y nos ayudaría A crearte una personalidad Lo malo es que ahora Gana dinero Y no quiere saber de mí Me gustaría que te ocuparas De mis cuadros Con el mismo entusiasmo Que empiezas a ocuparte De las canciones de Rafael Te lo he dicho muchas veces Federico Este país está saturado De pintura Lo sé Siempre lo dices Te lo he dicho